Ante el importante incremento de accidentes de motos en la ciudad de Barquisimeto decidimos consultarle a los motorizados sobre su percepción ante estos siniestros Bueno, de verdad, yo soy motorizado y todos los días hay muchos accidentes de moto a diario, ya que yo trabajo con repuesto de moto y llegan muchas personas comprando repuesto porque hay muchos accidentes al día a día ¿Qué llamados le hacen a la gente, a los constructores? Bueno, yo como motorizado les recomiendo que usen el casco y tengan todas las precauciones necesarias Manejar con más prudencia porque, bueno, tanto como uno puede tener más prudencia pero el del vehículo, el del carro, a veces salen en sentido contrario Ah, bueno, yo creo que hay que andar un poco prevenido y bueno, estar atento aquí para allá porque uno anda en moto y creo que es más difícil tener un accidente más bruto Bueno, pues, ah, bueno, eso es a cada momento esos accidentes, en verdad a veces por la imprudencia Bueno, ayer a un compañero le dieron un toque, como dicen dicho pero, gracias a Dios, no hubo, no hubo, no se llama, lecciones y sí hay muchos accidentes porque andan muchos motorizados con poca prudencia y hay muchas bucetas que también le tiran los carros encima de los motorizados, en verdad pero, hay que cargar la precaución, en verdad pero, ahí vamos La primera que tiene que tener uno es la precaución porque se están dando mucho si uno tiene precaución no tiene nada de vida ¿Su llamador a los demás conductores? Que manejen con mucha precaución porque si uno anda bien, hay otro que anda atravesado y tiene que tener un pendiente doble Bueno, Chale, sobre todo es cuestión de conciencia de parte de los motorizados como también de los conductores de vehículos porque aquí en esta ciudad, pues, no sé si en otra parte de ciudades de Venezuela se ha tomado que nadie respeta las leyes de tránsito porque si usted respeta las leyes de tránsito, ningún accidente ocurre si usted respeta el semáforo, la luz tanto, estoy hablando en general tanto el conductor de vehículos de cuatro ruedas como el motorizado no puede pasar accidente Ayer, nada más de la mañanita, estando yo aquí en fracciones de segundo, dos accidentes de moto a los bufeteros sobre todo ellos creen dueños de la vía ellos no respetan nada, ni al motorizado, ni al peatón, ni a nadie aquí en esta esquina, esto es a diario aquí accidente caro, digo, falta de prudencia Al menos cinco accidentes de motorizado se presentaron durante este fin de semana en Barquisimeto y según la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito los más infractores son los motorizados en la cámara de Iván Anzola quien reportó para ustedes, ahí en el video para Somos TV Somos 93.5 FM y Noticias Barquisimeto